Gracias, Presidente. Compañeros diputados, esta ley federal contra la delincuencia organizada establece y mantiene la figura del arraigo. Y disintiendo con nuestra compañera del Partido Verde que plantea que esta ley está apegada a todos los tratados internacionales en materia de respeto a los derechos humanos, pues el arraigo es una figura a todas luces violatoria de los derechos humanos. Desgraciadamente se mantiene en nuestra Constitución esta figura. Y si hemos decidido mantenerla también en la ley, lo menos que deberíamos de haber hecho es acotarla. Si ya vamos a dejar esta violación al derecho en donde solamente en México sucede que se detiene a alguien para investigarlo y no porque ya fue investigado se le detuvo, pues bueno, si ya lo estamos dejando, lo menos que deberíamos de hacer, insisto, es acotarlo. La propuesta es simple. En el artículo... En el artículo 12-TER, en relación al arraigo, menciona la ley que la petición de arraigo tendrá que ser resuelta por la autoridad de manera inmediata por cualquier medio. Luego, más adelante, nos dice si la resolución se emite o se registra por medios diversos al escrito. La sugerencia, la propuesta es muy simple. Toda resolución judicial para, ante la solicitud de un arraigo, tiene que ser por escrito. ¿Cómo va a autorizarse por medios diversos al escrito? Una figura, a todas luces, pues, que, de hecho, en mi opinión, es violatoria de derechos humanos, vamos a permitir que sea por medios diversos. No, pues me mandó un WhatsApp a decir... No puede ser, señores. Tiene que ser por escrito obligadamente. No puede quedar este campo, esta apertura, esta discrecionalidad a la autoridad para poder autorizar arraigo, o incluso sucede lo mismo en el siguiente artículo, en la siguiente reserva, que es en relación a las intervenciones telefónicas. Mismo concepto. Nos vuelven a decir que se puede dar por medios diversos al escrito. No, la autorización judicial tiene que ser por escrito. Esa es la propuesta en esencia, señores diputados. Y bueno, pues está en manos de ustedes la palabra. Muchas gracias. Gracias, diputado Plutier. Gracias, diputado Plutier. Gracias, diputado Plutier. Gracias por ver el video.